¿En este video? ¡Qué a gusto! ¿Qué es esto? ¡Ya me tienes harta con tus yoriqueos! ¡Pero mamá! Tú me gustas mucho. ¿Qué? ¿Dónde rayos está mi bebé? ¡Hey, cálmese! ¡Por favor, señora! ¡Silencio! ¡Vas a despertar a mi hija! ¡Esta es mi hija! ¿Por qué dices que es tuya? ¡El doctor me dijo que es mi hija! Este es su bebé. Y este el de usted. Pero... ¡Ella no se parece a mí en absoluto! ¡Esto es un error! No hay ningún error. Soy médico y yo sé lo que hago. 15 años después... ¡Déjame ir ya! ¡Mocosa loca! ¿Y no quieres una pizza también? ¡Auch! ¡Me duele! ¡Eso te mereces! ¡Quítense! ¡Ya basta! ¡Cuánto más puedes burlarte de todos! ¡Te lo agradezco, Nicky! ¡Interrumpiste mi entretenimiento! Si estuviera todo de negro, tal vez no lo molestaría. ¡Pero a mí me gusta el rosa! ¡Y el negro solo trae tristeza! ¡El negro es el mejor color del mundo! ¡Qué está pasando aquí otra vez! ¡Todo es culpa de ella! ¡Traté de detenerla, pero no pude! A ver, demuestra que fui yo. ¡Ya! ¡Suficiente! Mañana espero a sus padres en la escuela. ¡Ay, no! ¡Mi mamá me va a matar! ¡Y a mí me vale! ¡No! ¡No quiero irme a casa! ¡Tengo miedo! ¡Estos gusanos están deliciosos, mami! ¡Toma, hijo! ¡Muchas gracias, mami! ¡Eres la mejor! ¡Mamá! ¡Fuchi! ¿Qué rayos es eso? ¡Me voy a vomitar! ¿Te intercambiaron en la sala de maternidad o qué? ¡Cómo no amarlos! ¡Quítalo, quítalo! ¡Ya me hartaron tus niñerías! ¡Lo único que sabes hacer es quejarte! Yo solo soy tu hijo favorito, ¿verdad, mamá? ¡Sí, Eric! En cambio, esta, como que no es de la familia. ¡Limpia todo aquí! ¡Mamá! Yo quería decirte que me pidieron que fueras a la escuela. Espero que hayas hecho algo malo y al menos no me avergüences esta vez. ¡Mi familia no me quiere! ¡Estoy cansada de este horrible color rosa! ¡Oh, hija! ¡Hola! ¿Cómo te va en la escuela? Todo iba bien, hasta que esa estúpida de Nicki me arruinó toda la diversión. ¿Cómo estás, florecita? ¿Y cómo es que puedes ser mi madre? ¿Te echo a ti? ¡Aléjate de mí! ¡Mejor dame algo de comer! Está bien, ya vuelvo. Toma, hijita. ¿Rosa otra vez? ¡No me lo comeré! ¿Pero por qué eres así? Lo cociné con tanto amor. No necesito tu amor. Y por cierto, mañana tienes que ir con el director de la escuela. ¿Van a premiarte por algo? Sabía que eras muy talentosa. Pues, ¿qué onda? Hoy vas a conocer de cerca a mi mascota. ¡Aleja esa cosa de mí! ¡Uy, qué miedo! ¿No ven? Justo lo que les dije. Claramente tienen problemas de disciplina. ¡Ella es la que se la pasa molestando a todos! ¡Pobrecita! No llores, hijita. ¿Zara, no te da vergüenza? No tienes que consentirla para nada. ¡Ya párale! Sería mejor si usted fuera mi madre. Por cierto, nos parecemos tanto. Yo pensé que usted era la mamá de Nikki y usted la de Sara. A lo mejor si es así. Yo digo que hace 15 años cambiaron a mi bebé en el hospital. ¡Mamá! ¿Por qué eres así conmigo? ¿Cómo puedes hablar así? ¿Qué clase de madre es esa? Y si es verdad, yo soñé que tenía una mamá así. Hay que ir a ese hospital. ¡Ey! ¿A dónde van? Es como si realmente las hubieran intercambiado. ¡Admítalo! ¡Esta es mi hija! Sara, vámonos de aquí. ¿Qué onda con esto? ¡Mamá! ¿Por qué de plano no me quieres? ¡Yo soy tu hija! ¡Dime la verdad! ¿Pudiste haberme entregado a alguien que no era mi madre? ¡Eso es imposible! ¡Yo no podría haber hecho eso! Ella también estuvo en el ultrasonido, ¿no? Según yo recuerdo, fue de terror. ¡Ya comienza el ultrasonido! Quiero ver a mi terrible hijo lo antes posible. ¿Cómo puedes expresarte así de una linda criatura? ¡No la escuches, querida! Vamos a averiguarlo justo ahora. ¡Uy! ¿Pero qué demonios? ¿Qué es eso? ¡No mires, hija! Me encanta cuando creas pánico. Todavía me pone la piel de gallina cuando recuerdo a esa mano en lugar de un bebé. ¡Oh! ¡Qué clase de médico eres! ¡Vámonos de aquí! Igual no sabremos nada aquí. ¿Ya ves, Sara? ¿Dudaste en vano que yo era tu mami? ¡Pero ese tonto no vio de quién era, hija! ¡Quítame las manos de encima! La verdad es que no se parece en nada. ¡Uy! ¿Usted qué sabe? Quizás mamá tiene razón y realmente no soy su hija. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Quieres nadar? ¡Vale! ¡Qué relajante! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Vine a conocer mejor a tu madre. ¿Dónde está? ¿Para qué quieres conocerla? Ok. Yo misma la encontraré. Y tú mientras, toma un juguete más interesante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hagamos más ruido, Rich! ¡Ay, qué tontito eres, hijo mío! ¡Lo sé, mamá! Tienen buena música aquí. Es tan desagradable. ¡Qué criatura tan linda! Su nombre es Rich y parece que le caes bien. ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué acaso no ves que ahora mismo tenemos un asunto familiar? ¡Mamá! ¡Ella vino a la casa sin que la invitáramos! ¡Córrela de aquí! Prefiero echarte a patadas a ti. Pronto me quedaré ciega por culpa de ese horrible rosa. ¿Podrías aprender a vestirte apropiadamente? En cambio, ese look me gusta. Sí es como si fueras de nuestra familia. ¡Mamá! Estoy tan cansada de este color rosa. Ahorita voy a volver a pintar todo aquí. ¿Es hora? ¿Qué haces? Trae acá. Quiero una habitación tan negra como la de la mamá de Nikki. Ay, ¿qué estabas haciendo en su casa? Eso no es asunto tuyo. ¡Zara! ¡Espera! ¡No dejes salir a Zara nunca más! ¡Wow! ¡Todo es tan rosa aquí! ¿De verdad te gusta? ¡Sí, Pi! ¡Oh, tal vez si es usted mi verdadera mamá! No inventes tonterías. Aparte ya es hora de que te vayas. ¿Cómo se le ocurre pensar eso? ¡Zara, ven a visitarnos más seguido! ¡Eres muy divertida! ¡Te vas a divertir más conmigo, mamá! ¡Zara, tú otra vez aquí! ¡Vete a tu casa! ¡Sí, ya vete! ¡Cállense! ¡Zara, si quieres, puedes pasar la noche aquí. ¿Qué? Lo que escucharon. Yo dormiré aquí. ¡Pero es mi cama! Lo que era tuyo, ahora es mío. Y aparte eres cruel. Me gusta mucho. ¡Eso no me gusta nada, mamá! Eric, te has vuelto tan inútil como tu hermana. ¡No, soy un inútil! ¡Yo tampoco! ¡Qué mala suerte con tu familia! Hoy no dormí nadita de nada. ¡Cierra la boca! ¡O se te meterá una mosca! ¡Ay, cómo me haces enojar! ¡Ay, cuando está enojada se ve todavía más linda! ¡Nikki, he querido decirte desde hace tiempo que tú me gustas mucho! ¿Qué? ¡No estoy lista para nada ahorita! ¿Entonces yo no te gusto? ¡Yo ya te he dicho aproximadamente cien veces que tu lado oscuro me molesta un poco! ¡Pero, Niki, esa es mi peculiaridad! ¡Tengo problemas en casa! ¡Déjame tranquila! ¡Tal vez yo pueda ayudarte! ¿No quieres? ¡Niki, esto es para ti! ¡Fuchi, qué tontería! ¿Otra vez están peleando? ¡Entonces todos tendrán un examen sorpresa! ¡No, eso no! Hoy no habrá ningún examen. Rich, ya sabes qué hacer. ¡Mmm, qué agusto! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Les dije que no habría ningún examen! ¡Qué demonios es esto! ¡Tal vez me lo estoy imaginando! ¡Bien hecho, Rich! ¡Ay, no manches! ¡Mamá dejó que Rich viniera a la escuela contigo! ¿Por qué? ¿A ti no te dan permiso? ¡Qué pena! ¿Querías ayudarme? ¿Cómo? ¡Sorpresa! ¿Qué porquería es esta? ¿Qué estás haciendo? Hoy es el día de la madre y la hija y nos organicé una fiesta. ¿Otra vez todo rosado? Está lindo, ¿verdad? ¿Me preparaste un regalito? Por supuesto. Toma, aquí está. Espera, necesito un momento. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Una pulsera rosa? ¡No puedo creerlo! ¡Gracias, hijita! Me esforcé para que te guste. ¡Este es el mejor regalo de mi vida! Y ahora te gustará aún más. ¿Qué es esto? ¡Sara, ¿qué haces? Nada. Prefiero irme con Dina a celebrar el Día de la Madre. Pero, Sara, ¿qué dices? ¡Me gustó mucho tu regalo! ¿Y si jugamos a los videojuegos o a los dardos? Do, dime qué quieres hacer. ¡No quiero jugar nada! ¡Tú prometiste ayudarme! ¡Esta mitad tuya es simplemente perfecta! ¡Oh! ¡Tengo una idea súper increíble! Lo único que necesitas es verte como Sara. Y así tu mamá seguramente te amará. ¿Y qué se supone que debo hacer para parecerme a ella? En este caso, lo principal es el color. Así te ves mucho mejor. ¡Pero de qué hablas! ¡Me veo horrible! ¡Yo creo que me he enamorado aún más de ti! ¡Ay! ¡Estás hablando otra vez de tu amor! ¡Necesito arreglar las cosas con mi familia! ¡Lo superaremos! ¡Y definitivamente estaremos juntos! ¡Mamá! ¡Vamos, juega conmigo! ¡No me prestas atención en absoluto! ¡Cállate, Eric! ¿No ves que estoy ocupada? ¡Mamá! ¡Soy mejor que esa Sara! ¡Rich! ¡Ciérrale la boca de una vez por todas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Otra vez estás aquí? ¿Y tú de qué te andas disfrazando, ridícula? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no es asunto tuyo! ¿Jugamos, mami? Ponete esta basura encima, no te hará lucir como yo ¡Mamá, ayúdame que le tengo miedo! Ya nos echó a perder este juego ¡Déjame ir! ¿Qué me quieres hacer? Yo viviré en esta familia, ¿me entendiste? ¡Pero ella es mi mamá! ¡Ya me tienes harta con tus lloriqueos! ¡Pero mami! ¿Y qué vamos a hacer con ella? Parece que alguien necesita darse un chapuzón para que deje de gritar ¡Basta, por favor! ¡Qué divertido me la paso contigo, Sara! Yo creo que definitivamente eres mi hija No sabes cuánto me aterraría ser tu hija ¡Ya párenle! ¡Ustedes dos son desconocidas! ¡Tú eres una desconocida para mí! ¡Y ya no quiero verte en mi casa! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¿Me estás corriendo? ¡Maldita sea! ¡Mocosa descerebrada! A Nicky seguramente le encantarán estas flores ¿No debí haberle comprado unas negras? ¡Guácala! ¡Qué horribles flores rosas! ¡Oye! ¡Pero qué estás haciendo! ¿Y por qué lo haces? Eso hace que tu ramo se vea mucho mejor ¡Pero qué poca de Sara! ¡Me siento tan miserable! ¡Hola, Nicky! ¿Por qué estás llorando? ¿Y por qué estás de rosa de nuevo? ¡Mi mamá me echó de la casa! ¿Acaso a ella no le gustó tu nuevo look? ¡Sí! ¡Todo eso es culpa tuya! ¡No sé para qué rayos te escuché! ¡Negro rosa! Yo solamente quería ayudar ¡Pero no lo lograste! ¡Déjame en paz! ¿Nicky? ¿Por qué lloras? ¡Mi mamá me corrió de la casa! ¿Qué? ¿Pero cómo pudo haberte echado? ¡Pobrecita! ¡Y ahora tu hija Sara vive allí! ¿Mi Sara? No, tenemos que hacer algo al respecto ¿Qué onda? ¿Estás listo para una batalla sin piedad? No, por favor, no, mamá Me encanta cuando el miedo llena esta habitación ¿Y qué pensabas en robarme a mi hija? ¿Qué haces aquí? ¡Vamos, saquenla de aquí! ¡Ella ha arruinado mi vida entera! ¡Ay, Sara! ¿Vas a volver a casa conmigo y nunca más volverás aquí? Pues yo quiero quedarme aquí Sara misma puede decidir dónde vivir Tú puedes llevarte a Nicky ¡Pero mamá, no soy un juguete! Si te vuelvo a ver cerca de mi hija verás de lo que soy capaz cuando me enojo ¡Oh, qué asco! ¡Ah, y tú eres una tonta de colores! ¿Y tú por qué trajiste a esa tonta aquí? ¿Por qué yo quiero ser su hija, mami? ¡Tú ya no eres mi hija! ¡Pero mamá! Sí, somos diferentes pero tú eres mi hija y yo soy tu madre ¡Tú no eres mi madre! ¡Guárdalo! ¿Y si estás segura de lo contrario? ¡Pues demuéstramelo! ¡Pero cómo! ¡Hazte un tatuaje negro, negro! ¿Un tatuaje? Por ti, Sara, soy capaz de cualquier cosa ¡Guau! ¡Todo es tan rosa! ¡Tal vez me haga un tatuaje de colores! ¡Negro! ¡Ya dije! ¿Y qué vamos a hacerle, demita? ¿Un tatuaje de cuerpo completo? Yo no quiero tatuar todo mi cuerpo Ya, tranquila No te va a pasar nada ¡Hazlo! Solo uno pequeño, por favor ¡Bueno, sí! Ya está listo Al fin, te has vuelto al menos un poco más ruda Es pequeño y rosa, ¿verdad? ¿Qué es esta porquería? ¿Usted acaba de llamar a mi trabajo una porquería? Tú solo no le hagas caso ¿Y ahora cómo lo borro? Te dije que no eras mi madre A Dina definitivamente le hubiera gustado este tatuaje ¿Cómo me lo lavo? De ninguna manera Sara, espera ¡Lo hice por ti! Mamá, ¿qué es lo que debo hacer para que por fin me quieras? Y para que ya no esté aquí a esa estúpida de Sara Nosotros estábamos tan bien sin ella Les va a ir mejor conmigo ¡Sara! ¡No toques a mi mamá! ¿Qué olvidaste otra vez aquí? No dejaré que destruyas a mi familia Lo siento, quería decirles algo ¡Cállense todos! ¿Qué hace usted aquí? Parece que en el hospital en ese entonces Sí me equivoqué y no les di a sus verdaderas hijas ¿Qué? Ah, qué tonto eres Si yo bien que sabía y te lo dije Pero eso no fue culpa mía Él las intercambió Eric ¿No hay nada que me quieras decir? Ah, sí Es que yo lo hice porque quería que solo me amaras a mí Mamá, mamá Juguemos, ándale Estoy triste Ahorita no, Eric ¿Qué no ves que estoy preparando una cuna para mi terrible hija? Ah, sí Pues bueno Mi mamá solo me va a amar a mí Y a ti nadie en nuestra familia te necesita Oye, niño ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy jugando con mi hermana Pero qué linda eres Creo que así no estaban hace rato Pero bueno, ¿qué más da? Ahora vas a ser tú mi hermana Y mi mamá te odiará con toda su alma ¿Estás descerebrado como para hacer tal cosa? Yo solo quería que me quisieras solo a mí Bueno, ya les he contado todo Así que es hora de que me vayan Entonces, Sara ¿No eres mi hija? Uf, por fin lo entendió Pero eso significa que yo soy tu hija Tal vez eso sea algo bueno Por fin esa mocosa rosada ya no estaré en mi casa Te lo dije Este juego está genial ¿Y por qué no éramos amigas antes? Podemos ser amigas Si dejas de fastidiarme No puede ser Sara, ¿qué es lo que viste? Eso no es asunto tuyo No te metas con mi hija Y tú nunca vuelvas a acercarte a mi hija Nikki, vámonos a casa Adiós, mamá Que diga, Dina Eres tan divertida, mamá Ahora vamos a tener fiestas rosas todas las semanas Es una pena que hayamos perdido tanto tiempo Pero ya estamos juntas Lo siento, Nikki No creía que fueras mi hija Me da tanta vergüenza No estés triste, mamá Déjame hacerte un maquillaje rosa Y yo te hago un peinado genial A ver Por fin me siento en mi lugar ¡Eric! ¿Qué es lo que quieres? Pásame mi martillo Que está en el baúl ¿Qué te pasa? Yo no soy tu sirviente ¡Mamá! Vale, vale, vale Caíste de nuevo, Eric ¿Por qué eres así conmigo? Sara, eres terrible Me encanta ¿Cómo maltratas a tu hermano? ¡Tú no me quieres, mamá! Porque ahora Tengo Una hija favorita Ok Pero no me toques Oye, Sara ¿No has visto a Nikki? Oye, ¿puedes oírme? Aléjate de mí Sara, ¿por qué haces eso? ¿Tú también quieres? Pero ya aclaramos todo Seamos solo amigos ¿Yo? ¿Ser amiga tuya? Ni lo sueñes Nikki, tú me salvaste ¿Eso significa que yo te gusto? No, Drake Lo siento Pero tú no me gustas Tal vez un poquito Por tu lado rosa Pero si quieres Puedo volver solamente Con el lado rosa Ah, claro Tal vez Deberíamos Tratar de construir Una amistad ¿Juegas conmigo? ¿Con esto? Si quieres jugar Entonces será Con mis juguetes Toma Este juego Está genial ¿Y por qué No éramos amigas Antes? Podemos ser amigas Si no vuelves A fastidiarme Guau ¿Viste eso? Oh cielos ¿Es la primera vez Que no discuten? Bueno Se trata de mí Todo lo que discuten Es sobre mi naturaleza Negra y rosa ¿Qué están mirando? Ella es un bicho raro Nunca había visto A una chica Así antes A esa chava La han expulsado De un montón De escuelas Porque es peligrosa Para la gente Ella es increíble Chicos Conózcala Quítame tus manos De encima No soporto Los abrazos Lo siento Olvidé Esa peculiaridad Tuya Chicos Les presento A nuestra nueva Alumna Sara Ella se cambió Recientemente A nuestra escuela Junto con su hermano Eric Me pregunto Si él también Es tan raro Como ella Ya cállate Espero que no la pongan En mi habitación Como compañera de cuarto A mí no me importa Tenerla como vecina Me parece interesante Ay no Qué fastidio Mejor Voy a darle gusanos A mis arañas ¡Guau! ¡Qué asco! Sara y Eric Les debe gustar En nuestra escuela Así que ¿Entendieron? Sara Esta es tu habitación Aquí vas a vivir Y ella es tu vecina Nikki Genial Vas a vivir conmigo Eso es genial Definitivamente Seremos súper amigas Lo dudo mucho Estás bien Estás muy pálida Me dan ganas De vomitar De ver tantos colores Chillones Bienvenida Vecina Ya les dije Que odio los abrazos Bueno Sara Instálate aquí Y tú Nikki Ven conmigo Sí señora Betty Estoy tan feliz De que vamos A vivir juntas ¡Qué horror! ¿Sara? ¿Qué fue lo que Le hiciste a mi habitación? Dividí nuestra habitación Por la mitad Parece que En tu lado Salió un arco iris Pero Guarda silencio Te va a encantar Nuestra escuela Todos son tan lindos Como yo ¡Qué horror! De eso me encargo yo ¿Qué pasa? No me toques Eric Soy Eric El hermano De Sara Tienes un hermano Muy gracioso Me cae bien Cállate la boca Necesito nombres ¿Quién te metió En el casillero? ¿Quién te hizo esto? No lo sé Estoy tan asustado Levántate Agárralo Ese es el hermano De la loca Ahora mismo Te vamos a dar La bienvenida Rarito ¡Suélteme! ¡No me toquen! Ponlo en el casillero Y esto es para ti Porque estás gordito Te dará hambre rápido Esos bichos raros Sabrán que no pertenecen aquí ¡Sara! ¡Sara! ¿Qué te pasa? ¡Quítate de encima! Es la última vez Que te lo digo Hermanita Qué bueno Que me encontraste Las emociones Son una debilidad Contrólate inmediatamente Déjame ayudarte Te lo agradezco mucho Tú eres tan linda No como tu hermana ¿Podemos ir a tomar un cóctel? Me encanta Me encantan los cócteles Teo, ya deja de dormir Mejor hagamos un video Para Tic Tac ¡Ah, Teo! Bueno Es hora de vengarse Les enseñaré a no meterse Con mi hermano Teo, despierta rápido La chapa loca Está tramando algo Diviértanse Diviértanse Mis preciosas ¡Ah, guárdalas! ¡Qué miedo, Teo! ¿Qué? Podría hacer esto Por siempre ¿Y a él ¿Qué le pasa? ¿Por qué hacen tanto alboroto? ¿Qué rayos están haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ella nos aventó a arañas! Sara ¿Por qué hiciste eso? Eso les pasa por ofender a mi hermano ¿Qué te pasa? ¿Acaso te asustaste? Se comportó de forma muy extraña Todo el mundo le tiene miedo a mis arañas Eso no importa Hoy no habrá clase Oiga, espere No me quiero quedar aquí con ella Vaya que lo asustaste ¿Viste cómo estaba? Todo anda mal aquí Pareciera que a Teo lo volvieron zombie No hay sida mucho miedo ¿Será que podamos tener una cita? ¿Qué cita? Necesito averiguar ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo se supone Que arregle todo esto? ¡Ay! ¡Está caliente! Hola Hazme un té Negro Muy, muy negro Rápido Vaya que me asustaste La tetera está rota Así que hoy no habrá ningún té ¿Qué le pasa a tu tetera? Solo no quiere funcionar Aparte las instrucciones están en italiano o algo así Trae acá Necesitamos una llave inglesa Pero yo no tengo una Yo tengo una Esto no tiene nada de complicado Lo he hecho mil veces Listo No puedo creerlo Por cierto Mi nombre es Justin Yo soy Sara ¡Ey! ¡Vuelve a tus sentidos! ¿Qué te pasa? ¿No crees que se está comportando de forma extraña? ¿Y por qué te sorprende? Desde hace no mucho que hay un virus zombie por la ciudad ¿Y tú te lo crees? Leí en un libro que los hombres lobo convierten a las personas en zombie ¡Teo! ¿Qué debo hacer? ¡Hombres lobo! ¡Pero qué tontería! Toma tu té Puedes quedártelo Necesito encontrar a ese monstruo ¿Y a dónde se fueron todos? Mi madre me había dicho que esta es una escuela normal ¿Qué es ese ruido? Me lo he de haber imaginado Definitivamente encontraré a ese hombre lobo Si es que existe Hola vecina ¿No tienes ganas de bailar? Cállate ¿No ves que estoy ocupada? Como quieras Mientras yo voy a bailar Apaga esa cochinada ya No, no quiero Me gusta Entonces yo lo apagaré Oye, ¿qué hiciste? No me hagas enojar Esta gatita también tiene garras Y sus rasguños son muy dolorosos Ve a asustar con tus garras a los niños de Kinder No quiero verte cerca de mí, hermano Hoy olvidé pedirte permiso ¡Fastidiosa! Chicas, ¿qué está pasando aquí? Nada Miss Betty ¡Ella empezó primero! Te dije que no hicieras enojar a la nueva ¡Zara, espera! ¿Por qué se preocupa demasiado por esa Zara? Increíble Oye, mira lo que puedo hacer Nunca había visto algo así A ver si me sale Rayos, no me sale No te preocupes Yo te enseño cómo Mira cómo se hace Eres tan gracioso ¡Ah, desgraciada! Te lo advertí Ahora sí vas a valer cacaguate ¡Ah, sal del camino! ¿Qué me dijiste? Sí, te hablo a ti Todo iba bien hasta que llegaste a nuestra escuela Y ahora Teo está como zombie Mi hermana no tiene nada que ver No estoy muy segura de eso Nadie aquí se había comportado tan extraño antes Ojalá si hubiera sido yo ¿Qué? Esto no puede ser ¡Fíjate! Sí, hola también ¿Y qué está pasando por aquí? Estoy enseñando a Nick Cómo tirarse un pedo con la axila ¡Oh, esto no es una escuela Sino un manicomio! ¿Creíste que no te descubriría? ¿Eh? Mamá te mandó aquí para cuidarme No me mientas Si no, te irá peor Volveré a hacerte la pregunta ¿Mamá te mandó? Lo sabía Tienes dos opciones No, solo una Tienes que jurarme tu lealtad Y ayudarme a averiguar Qué está pasando en esta escuela O si no, ya valiste Así está mejor Vámonos No tengo tiempo para platicar Toma, esto es para ti La última vez no te terminaste tu té Cálmate Oye, ¿qué es lo que traes aquí? Nada Ya párale ¿O quieres que yo te calme? Agua, quiero agua No entiendo Oye, ¿qué te pasa? ¿Me oyes? Reacciona Es todo por tu culpa Tú Tú te lo buscaste Oh, esta clase de shows me gustan mucho No me toques, estás loca Eres muy genial ¿Crees que podrías enseñarme esos trucos? Lo pensaré ¿Y el té? Mmm, pero qué delicia Esto sabe a viejo ¿Quieres? Claro Mmm, con sandía Pero qué asco ¿Verdad, Teo? Ah, y se me olvida que ahora eres como un zombie Dejen pasar, dejen pasar ¿Kylie? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tal vez es cierto que Sara les está haciendo caso Echa a Oki a llevar la fiesta en paz Pasar, necesito pasar ¿Ahora tú también estás zombificada? Algo claramente no está bien aquí Eh, discúlpenme por llegar tarde Comencemos la clase Miss Betty ¿No cree que están pasando cosas muy extrañas en esta escuela? ¿Cosas raras? ¿Aquí? Eh, no creo Sara tiene razón Mire a Teo y a Kaylee Ahora se comportan como unos zombies Eh, no inventen Ellos simplemente Simplemente no durmieron bien O tal vez tú estás haciendo algo con ellos, ¿ah? Mejor no me provoques Oye Sara, chao posta Todos callados Comenzamos la lección ¿Quién se atreve a meterse con Sara? Soy mejor que cualquier hombre lobo ¿Hombres lobo? ¿De qué estás hablando? Creo que nuestros compañeros están siendo zombificados por un hombre lobo Amigos, ¿ya adivinaron quién podría ser? Escribe tus respuestas en los comentarios Conozco esos cuentos infantiles Y conozco una manera de aliviar la tensión Siempre lo hago Trae eso aquí Aprende mientras estoy aquí Eres tan genial Tal vez podrías darme algunas lecciones o... Quizá podríamos tener una cita Las citas no son relevantes para mí Tengo cosas más importantes que hacer Pues hoy hay una subasta benéfica Quizá podríamos vernos allá Eso está interesante Seguro todos se reunirán ahí Sí, voy Y juntos como detectives de verdad Podríamos encontrar a quien está involucrado en estas cosas Creo que me he enamorado ¿Cómo hacer que vuelvan? Esto no ayudará Esto tampoco Tal vez tú lo consigas Escóndete rápido Nadie debe verte ¿Zara? ¡Viniste! Creo que tengo un plan para encontrar a quien Y díganme, ¿qué plan? ¿De qué están hablando? No es de tu incumbencia Aparte, ¿tú quién eres? Yo soy el futuro novio de este bombón Justin Fuchi ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un novio? Entonces todo está claro ¿Qué fue eso? ¿Para qué hiciste eso? Drake prometió ayudarme a averiguar Qué estaba pasando en esta escuela ¿Estás segura de que quien está haciendo todo esto no es Drake? ¿Cómo me tienen harta? No les hagas caso Este Drake está actuando muy extraño ¿Viste cómo salió corriendo cuando yo me acerqué a él? ¿Podría ser un hombre lobo? Bueno, no pareciera Pero tampoco descarto esa posibilidad Confía en mí Soy muy bueno leyendo a las personas ¿Qué le vio Sara a ese Justin? No lo entiendo Yo soy mil veces mejor No estoy segura de que sea una buena idea Ya lo verás Va a soltar la sopa ¿Qué es lo que pasa? ¡Suélteme! ¡No manches! ¡Qué fuerte es! ¡Como un verdadero hombre lobo! ¡Sara! ¡Ayúdame! ¿Sara? ¿Qué están haciendo? ¡Ya! ¡Suélteme! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Sara! ¡Estás cometiendo un terrible error! ¡Sara! Tú fuiste el que cometió un error cuando empezaste a actuar raro en la escuela ¡Monstruo! ¡No soy un monstruo! ¿Lo ves, Sara? Está poniendo excusas Yo te dije que era él ¿Tú los estás volviendo zombies? Sara, ¿por qué le haces caso a él? Seguramente lo planeó todo ¡Ya cállate, bobo! En el libro estaba escrito que los hombres lobo le tienen miedo a la plata No hay necesidad de usar plata Estas son tonterías Revelaremos su secreto de otra manera más efectiva ¿Cómo así? Justin, ¿qué pasa? ¿Qué acaso no lo entiendes? ¡Él es el hombre lobo! Sara, tú no le hagas caso Vamos, voy a contarte mi plan Ven aquí Pero si no es interesante Probaremos la plata ¡Sara! ¡Espera! ¡Estás en un grave peligro con él! ¡Sara! ¡Erik! ¿Acaso sabes lo que hizo tu hermana? No, no lo sé Está divertido, ¿verdad? ¡Déjate de tonterías! Sara encerró a Drake en una jaula Y no lo deja salir ¿En una jaula? Pero qué divertido A mi hermana siempre le ha gustado burlarse de alguien Si la señora Betty se entera de esto Te expulsará de la escuela ¿Entiendes eso? ¿Expulsarme de aquí? ¿Pero qué hay de nuestro amor? Pero qué amor Ni siquiera me has invitado a salir o algo así Cálmate, mi hermana siempre sabe lo que hace Esto es para ti Preguntaba si quería ser mi novia Un osito Rosado Mmm, qué dulce eres Sí, quiero ser tu novia Estas mejillas antes solo recibían cachetadas Pero ahora reciben besos ¿Será que Drake realmente es hombre lobo? Sabes, yo supe luego, luego que eras muy especial Te estás equivocando ¿Qué diablos es eso? Su nombre es Dedos ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué haces? Parece que Dedos no ha salido a caminar en mucho tiempo Oye, no puedes portarte así con él Lo que pasa es que quiero besarte ahora mismo Pero qué hermoso es el día de hoy Absolutamente nada puede estropearlo Así que aquí estás ¿Qué pasa? ¿Quién es? Fue más fácil de lo que esperaba Algo raro me está pasando Yo no me siento nada bien aquí ¿Cómo puedo saber qué le está pasando a Teo? Y nunca podrá saberlo ¡Ayuda! ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Pronto todos se convertirán en zombies y yo los controlaré ¡Tengo que ocultarlas! ¡Ay no! ¡Qué tonta soy! ¡Ey Sara! ¿A dónde vas? ¿Qué ocurre? ¿Será que sabe que soy un increíble besador? ¿Cómo pude equivocarme así? Si tengo una intuición impecable Tengo que salvar a Drake Antes de que Justin lo convierta en un zombi también Drake, ya lo sé todo, no eres el culpable, discúlpame No es mi culpa, lo siento Ay no, esto no Él también te convirtió en zombie Todo es por mi culpa Ahora no irás a ninguna parte y serás la cereza del pastel de mi colección de zombies Quítame las manos de encima, monstruo, o si no, voy a gritar Puedes gritar todo lo que quieras, pero nadie te va a escuchar en este lugar Drake, ayúdame ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Sálvame, Drake! Nunca nadie ha podido vencer mi magia y ese tonto no podría hacer nada ¡Hey, déjala ir! ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¿Cómo volviste a ser normal? ¡Dímelo! ¡El amor lo puede todo! ¿Amor por mí? ¡Qué dolor! ¡Esto no puede ser! ¡Vámonos rápido! Drake mientras está inconsciente Tenemos que contarle todo al director ¡Tenemos que darnos prisa! ¡La plata no lo detendrá por mucho tiempo! ¡Miss Betty! ¡Encontramos a un hombre lobo! ¿Hombre lobo? ¿De qué hablas? Justin, el empleado de la cafe Es el que vuelve zombies a todos los alumnos de la escuela ¿Zombies? No puedo creerlo Pero lo resolveré No se preocupen ¿Segura? ¿No deberíamos contactar a la policía? No, a la policía no Yo arreglo todo ¡Justin, no! Ahora Justin definitivamente no va a poder lastimar a nadie Miss Betty lo encerró en una jaula Y se quedará en ella para siempre Hablando de la jaula Discúlpame por haber sospechado de ti Y haberte encerrado ahí Bueno, tuve tiempo de darme cuenta de lo mucho que me gustas Tú también me gustas, Drake Y mira lo que puedo hacer también Eso es muy gracioso, amor ¿Qué? ¿Están saliendo? Sí, estamos saliendo Y no puedes hacer nada al respecto Y no era mi intención Solo quería decirles que son una pareja muy bonita ¿Qué? ¿Pero qué demonios es eso? ¡No puedo creer lo que veo! ¿Qué es eso? Es Dedos Es un amigo de nuestra familia Dedos Por fin apareciste No tengan miedo Él es bueno Espera ¿A dónde vas? Bien hecho Hiciste todo bien ¿Mamá? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Dedos me contó lo que estaba pasando aquí Así que decidí venir por ustedes Dedos ¿Cómo pudiste? Ya habíamos quedado No lo ofenda Sara Lo hizo por ustedes Entren al coche No nos vamos a ir a ningún lado Que entren al coche Dije Esto no es negociable Hasta que hable con Largo Pero mamá Pero mamá ¡Eric! Espera ¿Dónde vas? Sara Nos abandonaron Y ni siquiera Se despidieron Supongo que no les interesa Una escuela donde no pasa nada raro Pero pensé que Eric me amaba Mamá ¿A dónde se fueron? Sara hubiera sido una colección increíble para mí No te preocupes hijo Te encontraré otro bicho raro ¿Está bien? No quiero ¡Quiero a Sara! Está bien Está bien No llores La traeré de vuelta Pero por ahora juega con ellos Quítate del camino Tengo que pasar ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Son aburridos! ¡Ay! Y estos niños Niños Esta es su nueva escuela Espero que no tengan ningún problema aquí Oye Tan solo mira que raros son No nos quedaremos aquí por mucho tiempo Ya verás ¡Quiero a mi Mickey! No empieces a chillar Que su estancia sea terrorífica ¿Y ahora qué vamos a hacer? Te dije que no empezaras a chillar Solo ten paciencia Vamos a salir de aquí ¡Boo! ¡Ah! ¡No panches! Hermanita Eres increíble Tal como lo eres siempre Hola estudiante Soy la nueva directora de esta escuela Miss Betty Esto no puede ser ¿Y dónde está nuestro director? Ahm Tuvo que irse a vivir a otra ciudad Una apariencia espectacular Sara Pero en esta escuela tus travesuras no sorprenderán a nadie Esto no es nada Aún no has visto de lo que soy capaz ¡Qué belleza! Adoro este olor Agriahumo Mamá ¿Qué haces aquí? Como que vine a ver La primera escuela a la que asistirás Yo no te pedí que vinieras En esta escuela todos los estudiantes son extraños Pero siento que Sara no será fácil Mi hija es terrible Definitivamente la amará ¿Y por qué rayos la acepté en nuestra escuela? Esto definitivamente es una mala señal ¡Erik! ¿Qué haces aquí? Largo Solo tú faltabas aquí Nosotros vamos a extrañarte demasiado hermanita Eric Eres patético y débil Sin mí no eres nada Te doy un par de meses Máximo ¿Por qué eres así? Chicos Espérenme en el carro Sara y yo necesitamos hablar a solas Te voy a extrañar mucho Sara Sé que definitivamente intentarás escapar de aquí Ni siquiera lo intentes No tienes a dónde ir Lo importante es que no nos volveremos a ver Esta academia te va a encantar Y te va a cambiar a ti y a mí Te tengo un regalo Un colgante que provoca visiones ¿De qué agujero sacaste este juguetito estúpido? Trataré de no tomarme a pecho tus palabras Menos mal que no tienes Uff, al fin Estaba esperando una palabra amable de tu parte Uff, qué vergüenza ¿Por qué está todo tan rosa aquí? Ahorita lo arreglaré Bueno, eso así está mucho mejor ¿Y tú quién eres? Solo estudiantes con superpoderes estudian en esta escuela Su superpoder parece ser andar arruinando todo a su alrededor ¿Y ustedes qué pueden hacer? Ahorita te mostraré Solo mantén la boca cerrada Foxy, dile a nuestra nueva compañera ¿Quién es tu mejor amiga? Stacy, la extraño mucho Pero tú me obligaste a ser tu amiga Y ahora soy tan infeliz ¡Cállate, tonta! La última vez que escuché un canto tan terrible fue en el jardín de niños Todavía no puedo encontrar a ese maestro ¿Pero cómo te atreves a decirme eso? Soy una sirena Te lo prometo No te quedarás en esta escuela por mucho tiempo ¿Por qué tanto alboroto? Teo, hola Vaya, pero qué bonita nueva compañera tenemos Hola, mi nombre es Teo Soy Sara Y no soy bonita ¡Qué demonios! Ya, no nos salió bien Tú deja de lloriquear y quejarte Tenemos que deshacernos de esa malcriada Oye, Drake ¿Te gustan los lobos, verdad? Pues mira lo que tengo ¡No! ¡Los lobos no! Me encanta hacer eso Qué lástima que las serpientes de tu cabeza no hayan salido Nunca podremos estar juntos No puedo decirle a Drake que soy un hombre lobo Aún no he entrado y ya estás tan asustado Eso me encanta Hola, novata Me alegro de darte la bienvenida a nuestra escuela No me toques Estudiantes Ahora mismo les presentaré a nuestra nueva estudiante Que es Sara Y su compañera de cuarto, Nikki ¡Qué salcín! He estado esperando esto por mucho tiempo Estoy segura de que te gustará Mi habitación es como un arco iris tan brillante Así como yo Oye, Sara ¿Qué clase de mano es esa sin cuerpo? Es dedos Y es mi amigo El único Aléjate de mi novio Yo soy la mera mera aquí Y tú no eres nadie Recuerda eso Ya no estamos juntos, Kylie ¿Qué? ¿Acaso lo olvidaste? Suficiente Pueden empezar a llevarse después de la clase Perdón por llegar tarde Ya estoy aquí Oh, perdón por no hacerlo más fuerte Oh, eso estuvo genial Parece que te estás volviendo popular Bueno, ¿ya terminaste? Te desafío a un duelo He dicho que silencio Platican después de clase Mi mamá definitivamente no tiene corazón Si me mandó aquí Bienvenida, vecina Voy a vomitar con tanto brillito Siéntete como en casa Ya vuelvo Tengo que hacer algo al respecto Y rápido Dedos ¿Me ayudas? 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 ¿Qué demonios? He dividido nuestra habitación por la mitad Y tú no puedes pasar a mi parte Ay, de todos modos ni quería Sara ¿Qué onda con tanta oscuridad? ¿Qué quieres? Kylie te está esperando para un duelo Ahorita No sabe con quién se está metiendo Lo siento Kylie Ella es la jefa de esta escuela Y ella siempre gana Ya veremos Espera Voy contigo Ella me empujó, profe Carter Ella ganó justamente, Drake Intenta llorar menos y entrenar más Drake, estás bien ¿No te lastimaste? Bueno, por fin Pensé que ya no ibas a venir, niña ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó la corona de la cabeza? Autoproclamada reina de la escuela ¿Qué acaba de decir? Parece que esto se va a poner muy bueno Deja de hablar Muéstrame lo que sabes hacer Tuviste suerte de principiante Y tú no tienes nada de suerte ¿Ya entendiste que yo estoy a cargo? Yo fue suficiente Necesitan ahorrar energía para nuestra competencia escolar Prepárense Bien hecho, amiga Sabía que le demostrarías a esta chica ¿Quién manda en la escuela? Ay, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No le hagas caso a Kaylee Siempre es así Además, pronto te acostumbrarás Sara, ¿no necesitas ayuda? No necesito nada Yo misma pondré a esa Kaylee en su lugar Mi vecina es genial ¿Verdad? ¡Claro que sí! Le voy a demostrar a esa arrogante Kaylee Que ella no es la jefa de esta escuela No creo que lo puedas lograr Lo siento, amiga ¡Chin! ¡Maldición! No somos amigas ¿Quién es ese, Drake? No, 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 no Te lo imaginaste ¿Estás enamorada de él? Ay, sí Hace mucho tiempo que estoy enamorada de él ¿Y qué? Nada Pero yo soy un hombre lobo Y él tiene miedo a los lobos Y no tenemos futuro ¡Gracias! ¡Eres muy lindo! Voy a abrir Ah, Sara está aquí Es que vine a verla No manches Creo que salgo sobrando aquí Sara, hola ¿Te gusta leer revistas? O libros ¿Qué quieres? Eh, bueno Vine a decirte que eres genial Y que Esto es para ti Guácala Qué horribles Así Me gusta más Ahora vete de aquí Ah, pero Yo quería decirte algo Y estoy muy seguro De que me entenderás Ya Nos vamos a la escuela ¿Qué rayos quieres de mí? Todos los años Sueño que serás mía Pero Kylie Siempre gana Y eso Nunca va a cambiar Perdedora ¿Sigues soñando con esa copa? Sabes que Nunca Será tuya Ni siquiera Puedes convertirte en lobo Solo te crees en las garras Y eso es todo Ay Dejen de burlarse De mí Te lo dije Perdedora Lo siento por ti Una palabra más Y destrozaré esta copa Y las ganadoras de la competencia Son Sarah ¿Estás loca o qué? Y así la rompes Y así la rompes Ganaremos el concurso este año Ganaremos Tú y yo Sigue soñando Se vale Aunque en tu caso Vámonos Foxy De verdad estarás en un equipo conmigo No puedo creerlo Te amo Si me abrazas Una vez más No lo estaré Vale Vale No más abrazos Estoy tan feliz Pues qué onda Perdedoras ¿Están listas para una derrota aplastante? Nosotras vamos a ganar Eso dijo Sarah Comienza la competencia Su tarea será demostrar toda su fuerza Pero Kaylee esta vez Tus canciones hipnóticas están prohibidas Maldición ¿Y yo qué voy a mostrar? Ahora definitivamente perderemos No te aloques Ya pensé en todo Me pregunto cuál es el poder de Niki Nunca la he visto utilizando sus habilidades Yo soy una sirena La maestra del agua Y puedo cruzar el océano nadando en un segundo ¿Maldición? ¿Y yo? ¿Yo? Yo no puedo decirlo Y ella puede convertirse en... Escóndete rápido En cualquier animal ¡Qué truco tan chafa! Yo soy la siguiente Tengo el poder del viento Y ahorita lo verán Y ahorita lo verán Pues... Qué poder tan débil ¡Qué demonios! Y ahora me toca a mí ¿Quiere que le diga que lleva en el bolsillo? Nadie sabe eso Y nunca lo sabrán Trae un patito de goma Esto no puede ser posible ¿Cómo lo supiste? Y las ganadoras de la competencia son Sara y Niki ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¡Por fin gané! ¡Sara! ¡Esto es todo! ¡Gracias a ti! ¡Finalmente alguien vence a Kaylee! ¡Sara! ¡Eres tan buena! ¡Eres simplemente increíble! ¡Tú en verdad me gustas tanto! ¡Sara! ¡Tú muy bien! ¡Sara! ¡Eres increíble! ¡Me vengaré de todos ustedes estúpidos! ¡Oh, sí! ¡Por fin es mía! ¡Silencio por fin! Teo hoy me dijo que yo le gusto Entiendo que eso no es cierto Pero entonces ¿por qué lo hace? ¡Ay! ¡Soy una ganadora! ¡Todavía no lo puedo creer! ¡De verdad! Apaga eso inmediatamente ¿Qué no ves que estoy pensando? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Ahora haré todo lo que me pidas! ¡Gracias a ti tengo esto! ¡Ay, sí! ¡Ya cállate! ¡Espera! ¿Qué es este crujido? ¡Erik! ¿Qué estás haciendo aquí? Te traje una galleta Pero de hecho ya me la comí ¿Y él quién es? Mi hermano Pero ya se va Pero yo te extraño ¿Puedo quedarme contigo? Por favor ¡No! ¡Largo! Debes vigilar a Eric ¡Ay! ¡Tienes una familia muy extraña! Lo sé Ahora me toca averiguar ¿Qué le pasó a Teo? ¡Maldita sea! ¿Dónde está mi maletín? Ahora voy a averiguar ¿Qué esconde Teo? Definitivamente Sigue enamorado de ella ¿Y qué es esto? Finalmente podré descansar Hola Teo ¿No me esperabas? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto se pone bueno Quería preguntarte ¿Qué le viste a esa extraña de Sara? ¿Acaso no soy mejor que ella? Al menos Ella es auténtica Y tú Tú seguiste queriendo hipnotizarme Para que te dijera Todos mis secretos ¿Ella es auténtica? ¿La has visto en absoluto? Mejor Mejor no hubiera venido ¡Kylie! ¡Oye! ¡Espera! ¿Un club secreto? Cada vez estoy más interesada En esta escuela ¡Ay! ¡Cuánto amo a Drake! ¿Pero cuándo me atreveré a decírselo? ¿Qué hago? Dime ¿Puedes aconsejarme algo? No me molestes ¿No ves que estoy ocupada? Tu amiga necesita ayuda Y a ti te vale ¡Un cacahuate! Ya te lo había dicho Nosotras no somos amigas Estatua con un libro Creo que ahora entiendo Dónde buscar esta habitación secreta ¿De qué habitación habla? ¡Oye! ¿Y mientras qué hago yo? De todas formas No puedes convertirte en hombre lobo Invita a salir a Drake ¿Pero cómo no se me pudo ocurrir eso? ¡Gracias amiga! Un acertijo Interesante Dos meses para junio Abril Uno más que otro Dos Todo tiene reglas Tronar los dedos dos veces Eso fue fácil ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el amor es posible Entre un patito y un lagarto? Después de todo Son dos especies diferentes Sí, claro ¿Por qué no? Nosotros Que diga Ellos tienen mucho más en común De lo que tú crees De verdad ¿En serio? Nunca había pensado en eso Quisiera ver el eclipse solar esta tarde Sucede que Solo pasa una vez cada 100 años Y va a ser de verdad Realmente hermoso ¡Genial! Me alegro mucho por ti ¡Ay, Trick! Te estoy dando a entender Que me invites a salir Hasta Te estoy haciendo Unos ojitos bonitos ¿Qué es tan difícil de entender? ¡Ah! ¿Eso querías decir? Pensé que se te había metido Algo en el ojo ¿Quieres tener una cita conmigo? ¡Sí! ¡Claro que quiero tener una cita contigo! Voy a arreglarme rápido ¿Ok? No me tardo De verdad No lo entiendo ¿Por qué no simplemente Me lo pidió? Y ya Desde hace rato Yo quería salir con ella Supongo que no puedo pasar Sin una linterna aquí Esto es nuevo En mi cita con Niki Tengo que ser súper genial Al fin Veré tus serpientes Y se las mostraré A toda la escuela ¡Más demoniosa! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué fue eso? ¡Aaaaaaah! ¡Ay, no! ¡Esto no puede ser! ¡Aaah! ¡Pero qué cringe! ¡Ay, maldita sea! ¿Qué demonios quieren? ¿Qué pasa, Foxy? Kylie te está llamando ahora mismo Ya sabes dónde ¿Cuál es la urgencia? Estas chicas Nunca pueden explicar nada bien Drake ¿Dónde estás? Te perderás de todo Sé que definitivamente vendrá Solo que es un poco tarde ¿Un poco? Se retrasó una hora O más bien Ni siquiera vino ¡Ay, qué tonta eres! ¡Ay, Niki! ¿Por qué eres tan iluso? ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! Una caja en mi cabeza Mis manos están atadas Este es un ambiente cómodo para mí ¿Quién se atrevió a entrar en nuestra habitación secreta? Kylie ¿Puedes quitarte la máscara? ¿Cómo supo ella que eras tú? No, Kylie Te veías mejor con la máscara Parecen una bola de payasos con esos trajes ¿Zara? ¿Cómo es que llegaste aquí? La respuesta está en la mochila La encontré y resolví el acertijo ¿Qué acertijo? Pensé que solo había que tronar los dedos ¡Cállate, tonta! Nuestro cuarto secreto es solo para los estudiantes más populares de esta escuela Y tú no tienes lugar aquí Ah, pero después de ganar la competencia Sara también se volvió popular Creo que debería de quedarse ¿Qué? No permitiré esto Desátala y deja que se vaya de aquí Ya me desaté desde hace tiempo Y no me interesa su habitación ¿Qué? Nadie se había negado a unirse al club de las populares ¿Puedes creerlo? Yo seré la primera Oye, Sara, espera Necesitamos hablar Teo, ¿a dónde vas? Vuelve inmediatamente Oye, Sara, espera ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Qué quieres? ¿Acaso puedes salir de tu club de niños sin el permiso de Kylie? Por favor, ayúdame, Sara Quiero mucho a Kylie Pero no puedo estar con ella ¿Y ese es tu más profundo secreto? Más bien, ¿yo qué tengo que ver? No, en realidad no tengo poderes mágicos Pero Kylie no lo sabe Pues qué historia tan triste Sara, tú eres genial Ayudaste a Nikki a ganar la competencia Ayúdame a mí ¿Y cómo? Ven conmigo a la fiesta mañana A Kylie definitivamente no le gustará eso Y yo que gano Bueno, es que ustedes se odian Sé que definitivamente lo vas a disfrutar Lo pensaré Gracias, Sara Eres muy chida Muy bien, entonces te esperaré Ay, el olor a humedad Mi favorito ¿Qué? ¿Todos decidieron burlarse de mí el día de hoy? Puedes decirme qué te pasó O si no Entonces será aún mejor Yo le pedí a Drake que saliéramos Como me dijiste que hiciera Y él no llegó a la cita Mañana habrá una fiesta en la escuela Puedes preguntarle al respecto ¿Una fiesta? Definitivamente iré Y seré la más hermosa Haré que Drake se retuerza de celos ¿Tú también vas a ir? No lo creo No tengo la ropa adecuada para eso Gracias, dedos ¿Qué haría sin ti? ¡Horra! ¡Vamos a ir a una fiesta juntas! ¿Para qué hago esto? Jim, Sara no vendrá a la fiesta después de todo ¿A quién está esperando Teo? ¿De casualidad no será Sara? ¡Cállate! Esta fiesta es mi última oportunidad de reconciliarme con Teo Y no la dejaré pasar Teo, esto es para ti ¿Hablamos? Oh, wow Pero qué hermosa es ¿Cómo podré dejar de pensar en ella ahora? ¿Es meta lo que estás diciendo? ¡Te odio! Yo sabía desde hace tiempo que se enamoró de esa chica nueva ¿Qué le dijiste? Nada en especial Solo le di a entender que tú me gustas demasiado ¡Baboso! ¿Dónde está Drake? ¿Alguien lo ha visto? No Entonces, ¿por qué pasé todo el día eligiendo qué rayos ponerme? Oye, ¿por qué estás aquí escondida? ¿Acaso las chicas más geniales se permiten llorar por alguien? ¿A ti qué te importa? ¿Viniste a burlarte? ¿Ahora qué me vas a decir por qué quieres quedarte ateo? Déjame recordarte que no me afectan tus canciones ¡Demonios, ok! Yo no quiero a Teo Ni él a mí Él te ama Pero no tiene poderes mágicos Y tiene miedo de confesártelo ¿No tiene poderes? ¿Y eso es todo? No eres tan tonta como pensaba Gracias, Sara Ay, seguro que Nikki no creerá que me congelé cuando me vi a mí mismo ¿Y qué voy a hacer ahora? ¡Alto ahí! Me asustaste Me alegro ¿Por qué lastimaste a Nikki y la dejaste plantada? Tenía muchas ganas de verla en serio Pero alguien puso una imagen de un lobo Y me convertí en gárgola cuando me vi en el espejo Y me congelé Soy un tonto ¿Y eso es todo? Yo pensé que ya te habías enterado de que Nikki es un hombre lobo ¿N Nikki es un hombre lobo? Creo que me siento mal ¿Por qué todos son tan delicados aquí? Hey, oye ¿Puedes oírme? Oh, Drake ¿Qué te pasa? Drake Antes me gustabas mucho Pero ahora no podemos estar juntos porque eres un hombre lobo ¿Fuiste tú quien le contó? ¿Pero por qué? Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo Haz que Drake vuelva en sí y explícale todo Por cierto, por cierto, él también tiene algo que decirte Drake, Drake, despierta Yo solo sé hacer crecer mis garras y ya De verdad no te asustaré En serio, despierta Por favor, Drake Drake, por favor Teo, ¿por qué no me dijiste antes que simplemente no tienes poderes? Eso no me importa Es que pensé que te gustaban los chicos rudos que tuvieran superpoderes ¿Ves? Te dije que no hay nada de que temer ¿De verdad? Los lobos así sí me gustan Veo que ya todos se reconciliaron ¡Todo esto es gracias a ti! ¡Gracias! Y discúlpame por favor haber actuado así De hecho, eres genial Y lo supe desde el principio Yo siempre les dije que Sara es increíble ¡De verdad! ¡Te amamos! ¡Ash, ya basta! ¿Qué está haciendo? ¿Están seguros de que está bien? Ese baile la tranquiliza De hecho, yo ya aprendí algunos pasos de baile A mí también me gustó ese baile Señora Dina, su hija... Bueno, tendrá que verlo por sí misma ¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? No me lo va a creer, pero Sara logró unir a todos los estudiantes de la escuela ¡Qué horror! Yo pensé que te querían expulsar de la escuela otra vez No vamos a dejar que Sara se haga un gran parte Gracias, mamá, por traerme aquí Aquí por fin encontré amigos de verdad ¿Sara? ¿Eres realmente tú? Es que no te reconozco Tal vez, tal vez te reemplazaron Eric, déjame Pues qué onda, ¿y si seguimos bailando? No me he aprendido todos los movimientos Mamá, ¿quieres bailar conmigo? Con terrible gusto ¿Qué? ¡Muñame Muñame ¡Muñame 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 Llévensela de aquí Llévense Acción Oye, niño ¿Qué estás haciendo aquí? Voy Vamos Venga Y yo pensé que usted era la mamá de Nicky Y usted la de Sara Yo también pensé eso hace 15 años Se me olvidó la frase ¿Qué estás haciendo aquí?